Bueno, muy bien, bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Gotitas de Éxito San Juan TV. Ya muchos años, muchos años con este proyecto y aquí con la gente del STAP, decirles un feliz año también a ellos. Y habíamos colocado entonces en la primera cápsula 2024, que sería muy interesante como recomendación adquirir muy buenos hábitos. No vale la pena comenzar un año nuevo con todas las manchas del año pasado. O sea, la idea es que sea nuevo realmente, de paquete, ¿no? Y recomendábamos entonces primero quitar algunos paradigmas, dos, ver los principios, que todo sea muy ético. Y hablábamos de la victoria privada llegando a la victoria pública. Entonces hoy vamos a empezar a desglosar en esta segunda cápsula, vamos a desglosar entonces paradigmas. Vamos a leerlo, vamos a leerlo así, así como aparece en la información. El paradigma, nuestros paradigmas ya sean correctos o incorrectos, están en el origen de nuestras actitudes, de nuestras conductas y en última instancia de nuestra relación con los demás. Correcto, en la forma en que yo me relaciono, en la forma en que yo me conduzco, las actitudes que tengo tienen que ver específicamente con la forma en la que percibo el mundo, correcto, creando sus paradigmas. ¿Cuántas veces de pronto hemos hecho suposiciones? Que si vemos una persona de cierta región decimos, ¡Ah! ¿De dónde es usted? ¡Ah! Usted es así, si usted es de tal pueblo, si usted es de tal zona, correcto. Entonces allí ya empezamos a ejecutar un paradigma. Bueno, a mí me ha tocado vivir el paradigma. ¿Y usted de dónde es? ¡Cous! No, pues soy colombiano. No, entonces empieza uno a crear una imagen que a veces no es correcto. ¿Cuántas veces nos hemos dado la oportunidad de ver las cosas de formas diferentes, de formas distintas? ¿Cuántas veces de pronto el mundo no es tal y como nosotros lo concebimos? Que puede haber otras percepciones y así de esa forma es que invitamos. Entonces, por favor, trate este año de analizar nuevas formas de ver, nuevas formas de analizar, nuevas rutas. Después dijimos que los principios y esos principios, pues obviamente no se pueden dejar, lo decíamos en un taller que tenemos con líderes de granjas, que precisamente está el principio del aprendizaje, correcto, que es importante que este 2024, pues se meta a cursos, haga diplomados, lea libros, vea videos. No se considere un producto terminado. Porque cuando uno ya es un producto terminado, pues lo sacan de la producción. Dese la oportunidad de la aventura de aprender, de leer un libro cada mes. Todo eso te va a nutrir muchísimo en los principios como es el de el aprendizaje. También hay un principio, hay otros más, pero vamos a mencionar dos o tres. El principio del optimismo. Aquella persona que logra cada mañana tratar de percibir con un cristal en forma muy objetiva, en forma muy, muy objetiva, muy optimista, su trabajo, su relación con su familia, en fin. Bien, correcto. Entonces, si lo recordamos, íbamos a iniciar primero con la victoria privada, correcto, la victoria privada. Y en la victoria privada lo vamos a dejar allí para que sigamos en la siguiente cápsula. Esto se denomina el continuum de la madurez, correcto. Debemos imaginarnos todos los que están allá en casita y los que nos siguen en redes sociales, de que si uno pasa un año, ese año debe haberme dejado una experiencia. O sea, debemos asumir de que este año pues somos mejores en algo. Si no, no valió la pena tanto matarnos al año pasado para no adquirir como más experiencia, ser un poquito más experto en lo que estoy haciendo. O sea, no dejar definitivamente pasar las enseñanzas así tan fácil. Entonces, eso se denomina el continuum de la madurez. Y en el continuum de la madurez, entonces, vamos a iniciar con el primer hábito esencial, base, que es el que detona todos los otros. Este hábito inclusive nos puede llegar a definir que fuimos hechos a imagen y semejanza de un creador, correcto. Esto quiere decir que los que estamos en este momento conscientes somos creadores. Por favor, date la oportunidad de sentirte creador, de que puedes crear, de que puedes diseñar, que puedes estructurar, planificar. Y hacer un proyecto de metas 2024 es la mejor forma de predecir el futuro. Trata de no gastar tanto dinero en la bola de cristal, pues mejor proponte unas metas. Y cuando uno propone metas, está decretando un futuro. Es una forma de visualizar un futuro, correcto. Entonces, en la siguiente cápsula nos vamos a encontrar a desarrollar los tres primeros hábitos de la victoria privada. Y después nos iremos a la victoria pública. Muchos éxitos a la gente de Gotitas, de Éxitos San Juan TV.